Te quiero Es mi castigo Largas noches yo pasé En tinieblas con tu amor Devorándote la piel Por fingirte tanto amor El destino me marcó El camino del dolor Te quiero, quiero, quiero amor Ay, cuánto te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quiero Es mi castigo Largas noches yo pasé En tinieblas con tu amor Devorándote la piel Por fingirte tanto amor El destino me marcó El camino del dolor Te quiero, quiero, quiero amor Cuando te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte es mi castigo Te quiero, quiero, quiero amor Pero cuando te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte es mi castigo No, 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 no Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¡Suscríbete al canal! Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca Si juré con ti, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Te lo por seguro Que si me lo pides, volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti olvidarte nunca Y a ti olvidarte nunca